Hola, ¿qué tal queridos cortesanos y cortesanas? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente poder saludarlos en este programa que es el Corte de la Semana. Hoy tenemos a un invitado muy especial, docente, deportista también, que trabaja acá en nuestra comuna. Cuequero. Cuequero. Quiero saludar también a mi panelista Camilo Sandón, también a ustedes que nos ven a través de Instagram, de Facebook, de TikTok y YouTube. Recuerden activar la campanita, darle me gusta y compartir este programa y este canal que es el Corte de la Semana. ¿Cómo estás, Jacinto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Usted, como dice Camilo, cuequero también? Cuequero, corralero, de todo un poco. De todo un poco. Sí. Oiga, vamos a partir inmediatamente. ¿Cuál es el Corte de la Semana que nos trae hoy? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante viendo el tema de mi profesión. Son las habilidades que tienen muchos docentes, ¿no es cierto?, y que las hacen a veces de manera incógnita o también las desarrollan de muy buena forma en sus comunidades. Muy bien. Ese es el Corte que nos trae Jacinto hoy para nuestro programa. Recuerden que tiene que decirse el Corte de la Semana porque ahí aparece la música. Si no, no hay música estimada. Cuéntanos, Jacinto, usted es docente, trabaja acá en la Comuna de Montepatria. ¿Hace cuánto tiempo que lleva trabajando acá en nuestra comuna? Yo llegué acá a la comuna el año 2010. Ya. Sí, ya son 13 años que estoy acá, encantado del valle. Y bueno, he tenido la suerte de conocer bastantes personas, colegas. Tengo muy gratos recuerdos en todos los establecimientos que estuve. Llegué acá a la escuela de Pedregal. Después estuve en Karen unos años. De ahí estuve en El Palomo y ahora en Ángeles de Rapera. Ah, y en La Tranquita también. Y en La Gloriosa Tranquita. La Tranquita. En La Tranquita, claro. Valle Nevado. No, ahí en La Tranquita fue una experiencia maravillosa. Ahí saqué los dotes de corralero con los apoderados. Fuimos a algunos rodeos a Corrales. Y no, grandes amigos. Aprovecho de mandarle un saludo a ellos que están en La Cordillera. A Don Eusebio, a Luis Willy, a su señor, a los niños. Ahí están haciendo, ya empezaron el proceso de la transhumancia. Así que muy bien. Ojalá les vaya muy bien en esta temporada de La Cordillera. Oye, usted corría en caballo, en yegua, potro. Lo que hubiera. Ah, lo que hubiera. Y aprendió eso trabajando. Corría una yegua negra. Negra sabache. Claro. Oiga, capitán, por favor. ¿Cómo estábamos en condiciones ya de...? Lo que usted diga, por mi capitán. Por supuesto. Nosotros tenemos acá el protocolo de nuestro programa. Sí, porque tengo que pedirle permiso al jefe aquí. Mire, lo primero... Perdón, profesor. Agradecer esta decoración que nos hace nuestro apreciador. Tienditas. Ese yeme, Gaby Flores, que se lució hoy día. Mire, ya estamos en el ambiente navideño ya. Van a empezar las tallas, porque la gente va a empezar a buscar el reno. Las típicas tallas pesadas de Navidad. Y el lejito más bueno también. Claro. Venga, por mientras, Camilo, ahí el hombre, nuestro parrillero, panelista parrillero. Mire cómo suena. Ay, ay, ay. Qué rico. Los felicito por el quincho, todo muy bonito. Así que, felicitaciones. El quincho construido por Veloz Constructores. Y la parrilla por Lentos. Con un amigo, esta parrilla la... La trabamos. Oye, aprovechando de pasar el dato que estamos buscando trabajo. Porque persona que quiera construir, realizar un sueño, nosotros se lo materializamos. Por una módica super. Agradecer también a nuestros auspiciadores, que más rato los vamos a nombrar uno por uno. Jacinto, entonces, oye, me interesó este tema. O sea, tú antes de llegar a trabajar acá en la comuna, ¿ya corrías en rodeo? ¿Eres coralero? ¿O nació acá esa quirúrgica? Sí, bueno, a ver, yo soy de familia de profesores. Ya. Mi abuela fue directora en la escuela de Santa Cristina, cuando era la escuela antigua. Todos mis tíos y yo nos criamos ahí. Entonces, yo de lo que recuerdo, lo que veía pasar la gente a caballo. Y siempre me gustaron los caballos. Entonces, ahí empezó esto de lo que me apasionaba. Después conocí gente que se dedicaba al rodeo. Aprovecho a mandarle un saludo igual a don Hernán, que fue quien me enseñó bastante, ¿no es cierto? No lo volaba, que igual. Así que, muy agradecido de ello. Y, bueno, a lo mejor no fui muy bueno, pero le hacíamos empeño. ¿De dos puntos para arriba o de los cuatro? De todos. De la buena pata. De cuatro puntos malos. Pero, no, bien. Yo creo que toda esa experiencia, como que, quizás, digámoslo así, están destinadas a uno. Porque, a veces, ocurrió que llegamos a comunidades donde, sí, se hacía mucho ese deporte. Y encajamos bien ahí. Entonces, se crearon esos lazos de amistad con los apoderados. De hecho, nos íbamos a acampar a los rodeos, al rodeo de Pampa Grande. Oh, yo una vez fui también a ese rodeo de Pampa Grande. Y, tengo una anécdota, en una oportunidad me fracturé dos costillas haciendo otro deporte. Y tenía un rodeo la semana siguiente y corrí fracturado. Pero fue un suplicio. Me la diría valiente, pero no pude seguir, la verdad. Oye, además, en Pampa Grande hay una sede gigante donde se hace el baile. Se pasa, pero no es que te pierdas. Oye, también quería aprovechar de saludar a mi tío, Pedro Pascual, Cortés, corralero también. A mi primo, Pedro Cortés también, que ellos también son corraleros. Que son guasos, pero eso sé algunos términos. Yo no. De la pura pata. Yo era solamente, era el peticero en esos momentos. Iba de peticero y de otras cosas también a ayudarle a ellos. Estaba a la huayte. A la huayte, por si acaso. Al baile. Oye, Jacinto, volviendo al corte que nos trae esta semana. Tú nos dices las habilidades que tienen los docentes. Aparte de, obviamente, educar, de enseñar, ¿cierto? ¿Qué otras habilidades tú has podido desarrollar en tus años de docencia? Por ejemplo, ¿qué es lo que te apasiona actualmente? Bueno, lo que he estado desarrollando ahora, yo cuando entré al liceo, bueno, por parte de mi familia, mi tío Fernando, mi abuelo también, mi tío hacía karate y kyokuchin. Ahí yo conocí el kyokuchin. ¿Kyokuchin? Kyokuchin Kai. Es un estilo de karate de contacto. Y es bastante fuerte. Los entrenamientos son muy físicos. Y después ya cuando uno no da más, entra el tema mental. Entonces, es bastante interesante la disciplina. Ahí, cuando entré a la enseñanza media, mi sensei, Henry Alvarado, profesor de Educación Física y orientador, se desempeñaba a él. Lamentablemente falleció. Y ahí conocí el karate. Y empezamos a practicar ya dando examen, compitiendo. Tuve un periodo de competencia muy corto. ¿Y eso lo hacía en el colegio? En el liceo, claro. ¿En el liceo? A nueve. Ah, perfecto. Álvaro Joffrey. Álvaro Joffrey. Entonces, ahí entrenábamos durante la semana y los días sábados igual, prácticamente entrenábamos en doble jornada. Y, bueno, después entré a estudiar pedagogía. Empecé de a poco a alejarme. Y, por esas casualidades, bueno, llegué el año 2010 acá a la comuna y en Karen se dio la posibilidad de abrir un taller. ¿De monitor con los estudiantes? Con los estudiantes, claro. Por la jornada escolar completa, ¿no es cierto?, se implementó este taller. Don Juan Cácer, que era director en ese tiempo en la escuela, creyó en mí, me dio el vamos y empezamos a trabajar. Teníamos muchas niñas, la mayoría eran niñas que entrenaban. Y les voy a decir que formamos un equipo de competición, pero muy bueno. Al primer nacional que fuimos, después de ocho meses de preparación, nos trajimos un segundo lugar nacional, un tercero y un cuarto. Mira, ¿eh? Con altos resultados. Claro. Y en una oportunidad, después del año siguiente, ¿no es cierto?, fuimos al torneo del Valle del Limarí, que organiza el Chequenma Alcor Roja. Aprovecho de darle un saludo también, ya por varios años. Y fuimos con el equipo. Yo decía que me traiga una medalla, algo para poder llegar con algo. Claro. Y resulta que, ¿cuál fue la sorpresa? Que nos trajimos premios en todas las categorías. En forma, en combate, participaron en puntos. Y, pucha, feliz. Como digo, nos trajimos, ¿sabes? Fueron 23 trofeos. Y fue muy lindo, porque el día lunes, en el acto cívico, en la Escuela de Garem, pusieron los alumnos sus trofeos y ellos mostrando lo que habían logrado. Entonces, eso después fue un impulso, digamos. Yo estaba retirado ya hace 13 años, de que no había hecho más karate, no había competido, sino que me volvía a enseñar. Y pasa que, en ese torneo, en la Serena Nacional, me ve un sensei, y ahora somos compadres, el sensei Gonzalo Alderrama, también aprovecho para darle un saludo. él me invitó a entrenar, y resulta que mi hermano también entrenaba con él. Y ahí hicimos, ¿no es cierto?, amistad. Él se estaba preparando para el Mundial de Sudáfrica y fui a ayudarles a esparrear un poco. Y ahí me estaban usando de saco. Pero... A prepararse, a combatir. A prepararse, claro. Y hasta que me empezó a torear, a torear, que por qué no volvía, no volvía, y me empezó a pegar el bichito. Y ya, después, nuevamente retomé. A lo mejor no de la manera que uno esperaba, pero sí estamos compitiendo, volviendo. Y todo lo que conlleva eso, alimentación, la preparación. Sí. Profesor, disculpe que le pregunte esto, pero... Porque estamos sentados acá, y la gente que nos está viendo nos sabe que el profesor es bastante alto. Sí. ¿Cuánto mide usted? 1,88. Un viejo grande. ¿Cuánto pesa? Ahora, en este momento, 100. 100. 100 kilos. Ah, usted pesa más que yo. Ahí me gane. No, por ahí no. Ahí gane yo. Ah, ya, porque eso es muy importante, porque imagina el profe de competir senior, porque usted tiene 43 años, ¿no? En categoría senior, claro. Ya, perfecto. Pero además, imagina, tenemos manso viejo y compañero igual. Hay que echarle, ¿no? Hay que... Vamos a verlo. Sí, no, pero ocurre que... A ver, la mayoría somos amigos, y cuando uno compite con gente de fuera también, es increíble, pero uno se conoce. De primero no va, hay una distancia, pero después de la pelea... Claro, porque además hay código. Claro, sí. Nadie sale enojado. No, 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 no. No, no, no. Eso de que uno se odia, como sale en las películas, y que la venganza, no, no, no. Ah, no es como Karate Kid. No, no. No, eso es película. Pero se pasa muy bien en el proceso. Después uno se encuentra en seminario. Muchos de nosotros, ¿no es cierto? La gente piensa que, a ver, las personas que mantienen Karate son matones. No. Por contrario. La mayoría son ingenieros, médicos, kinesiólogos. Todos tienen sus profesiones, y es muy bonito porque uno a veces se invita a sus doyos, o son tan amigos que van a sus casas a vacacionarse. ¿Pero qué es lo que es un doyo? El doyo es el lugar de entrenamiento. Ah, perfecto. Cualquier lugar que uno esté con sus alumnos, o esté entrenando... Este es nuestro doyo, pero de... El doyo barrillero. Claro. El doyo de encuentro. De nuestro fuerte. De nuestro fuerte. El agua, el agua. Mire, yo me estoy preparando para un combate. Quiero saber cómo usted... No sé si podemos improvisar esto, director. ¿Se podrá? Aquí. Que usted me dé como una posición de combate. Para yo prepararme para ese combate. ¿Cómo sería, por ejemplo, una posición de combate en su disciplina? En nuestra disciplina, bueno, nosotros nos golpeamos con el pie desde el todillo hasta la cabeza. No, pero cuando usted así se pone... Antes de empezar una pose. Claro, cuando usted está ahí preparado. Es con la mano abierta, es con la mano cerrada. Ah, bueno. Bueno, antiguamente el kukuchín cuando peleaban, la guardia era... Ponerse en guardia. En los inicios, claro. Se ponían la mano aquí, el puño en la boca, el estómago y la mano acá. Es como hacia adelante. Iban al choque, al choque. Con la evolución, ¿no es cierto?, del deporte, ya todo se occidentalizó un poco, ¿no es cierto? Empezó a evolucionar con el boxeo, ya un poquito más de movimiento. Y la posición, cuando se va a empezar, uno se pone al centro del tatami, ya saluda a la gente, ¿no es cierto? Después saluda al contrincante. Y cuando la posición de taqui y kukuchín siempre va hacia adelante, salgo con el pie hacia adelante y pongo mi mano acá. Ah, perfecto. Que en nuestra disciplina eso se llama como posición arco y flecha, ¿no? Como posición atrás y como en este juego, ¿no? Arco y flecha, claro. Le llaman en kung fu arco y flecha. Sí, yo también tengo mis talentos. Estamos en otro chima. No, no, pero es que... Es que es una posición parecida porque en el fondo tú... O sea, se establece una posición que es de ataque, que te permite que tu pie de atrás es como que te da la fuerza, porque tú te mueves con el de adelante. Es como eso. Es kumite dachi, es la posición que se utiliza. La otra es nekodachi, que dice usted que es con el pie, no es cierto, atrás, como sentadito acá, y esta aquí, que uno no se alcanza a ver. Uno sube la pierna y golpea acá, ¿no es cierto? Mirá, ¿viste? Ahí. Yo llego como a la mitad levantando la pierna, con suerte. Pantelero, tus pasteles. Claro. Pero eso es siempre hacia adelante. Es muy frontal el deporte. Ah, y con las manos se golpea, ¿no es cierto?, todo lo que es el torso. A ver, vamos a ocupar el modelo, por favor. ¿Sí? No, por el desparring. Es necesario golpearse sin golpear, ¿sí? ¿Verdad? Le dijeron, firmo ya. Ya está firmado, ya tiene todo. Entonces, ¿no es cierto?, con sus manos ahí como en guardia. Entonces, frontal, yo al acercarme, ¿no es cierto?, lo permitido son los golpes de gancho al estómago, acá, ¿no es cierto?, acá. Puede ser descendente, todo lo que es recto, al pecho. Al hígado, ¿no? Por favor, al hígado no se... Al hígado hay lo más para que se lo va a tomar el vinito. ¿Ya? Y con las piernas, ¿no es cierto?, yo golpeo por dentro sus piernas, sus muslos, ¿cierto?, con mis rodillas, su... ¿Mis caderas? El estómago, cadera. El estómago, ya. Claro. Y arriba, no llego tan arriba, ¿no es cierto?, puedo patear. Pero, por ejemplo, la cabeza. Eso es lo que da más punto, ¿no? ¿Está protegida? ¿Ah? ¿Está protegida o no también se golpea? No, o sea, yo con mi pierna puedo golpear la cabeza. ¿Pero no con las manos? No con las manos. Ah, perfecto. Claro. Esa es como la única diferencia. ¿Qué? Pero en la calle... Pego más arriba, ¿no? Sí. Se monta la cara. Sí, va a ir a otra... Bueno, los peleadores de Kyokuchin, en el K-1, es como el kickboxing, digamos, en una categoría, un circuito, todos los peleadores de Kyokuchin que pasaron esa modalidad fueron grandes campeones. Y, de hecho, en MMA también es George St. Pierre, también Kyokuchin, un excelente exponente de... ¿Y ha tenido alguna lesión, por ejemplo, en un combate? Sí, he tenido luxaciones, fracturas. Uno siempre llega lesionado a la casa. Y ahí me dicen, ¿para qué haces eso? ¿Por qué no se le ocurrió? ¿Por qué no practicaste otra cosa? No, eso debe ser en otro país. Las mujeres no retan al hombre el chile. Pero cualquier deporte que uno haga se lesiona igual. Bueno, de hecho, uno a veces se lesiona haciendo otro deporte y no lo que uno hace. Por eso, por ejemplo, ahora tengo un alumno y un gran amigo, William, también aprovecho para mandar un saludo, que se está preparando para la Copa Internacional, que se disputa el 9 de diciembre. También, pues, así que no puede jugar una pichanga, nada. O sea, él, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, porque a veces cualquier cosa se puede lesionar y todo el trabajo de preparación se va a la espalda. Sí, no, hay que cuidar. Con la alimentación, entrenamiento. Oiga, profe, ahora que están los ángeles de Rapel, aprovecharles de saludar a los estudiantes, a la comunidad, a la apoderada, a todos. ¿Se han motivado también en participar? Son muy pequeñitos los chicos. ¿Son más pequeños? ¿De qué edad son los estudiantes? Son poquitos también. Bueno, los más grandes están en sexto, son 12, 13 años. Y los más chiquititos hay uno de siete y otro de nueve, de tercero. Yo apostaría que el próximo año, la apoderada que están viendo este programa, van a decir, profesor Jacinto, tiene que hacer un taller extraescolar para colegio. Claro, después me van a reclamar los papás, porque ahí cuando se porten mal, las mamás van a... En vez de retarlo, ya no van a solamente retar. Van a hacer karate. Sí, van a reducir. Va a estar difícil. No, pero una buena fórmula de controlar las notas, los niños, porque se entusiasman con la academia. Si no, no hay academia. Sí, bueno, de hecho, yo también hago clases en Ovalle, doy Ovalle, y también hemos tenido muy buenos resultados. Llevamos ya hace ocho años entrenando. Hay de todos, niñitos, adultos, personas del área de la salud, profesores, kinesiólogos, asistentes sociales, y todos muy buenos competidores, muy buenas personas también. Entonces ahí tenemos un equipo bien competitivo, de mucho respeto a nivel nacional. Qué bueno. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, profe. Está muy interesante el tema. Vamos a seguir practicando ahora. Vamos a seguir practicando. Aquí hay un voluntario ya. ¿Estoy para el SPAR? ¿Así se llama? SPAR. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Acá en este programa está siendo auspiciado por Comercial Prat, donde la tía Nena, que hoy nos trajo este corte maravilloso de basura. Trabaja todos los días del año. Está abierto todo el día ese negocio y tiene de todo. Sobre todo Carbón, el flaco. Bueno, el flaco. Bueno, el flaco. También queremos saludar a nuestra querida tiendita S.Y.M., que también nos maquilló recién, maquilladora, ornamentista, auspiciadora. Lo hace todo en el programa también. Saludamos a tiendita S.Y.M. Esta polera es de su tienda. Hoy día yo la acabo de... Llegó para mí. Qué bueno que lo dijeron, porque voy a llegar maquillado a la casa y eso... Yo estaba un poco preocupado. Y lo otro que... No, no, no. Sí, mi señor también es karateka, así que... ¡Ay, ay, ay! Ahí. Sí. De hecho, ando con el ojo rojo, pero... Vamos a decir que es por otra cosa, pero no porque me quedaron en la casa. Oiga, y también queremos hacerle un regalo de nuestro auspiciador 3D Bichon, Jaime Carvajal, que hace impresiones 3D hermosas. Mire, le tenemos acá un regalo para usted. Ah, muchas gracias. Un llavero del corte de la semana. Ahí para que lo use con su llave, no sé. ¿Qué más se nos queda en el tintero, otro auspiciador? ¿Ve los constructores? No, de los constructores y un auspiciador... Y botillera la previa. Botillera la previa, donde se encuentran los amigos. Ahí es. Donde don Carlos Aguirre y hoy día estuvimos... ¿Quién no estaba en esa fila y se ha encontrado con un compañero de curso? Hoy día nuestro director se ha encontrado con un muy querido amigo de Tomás, de Tomás de cuando tomaba la universidad. Ah, perfecto. En esos años. Así que un gran saludo a nuestro querido Carlos Aguirre, la previa, o te diría la previa. Y nos vamos a una pequeña pausa comercial, mientras seguimos para desarrollar el tema. Y se viene también nuestro corte picante, para que lo vaya pensando ahí. Y espérenos, no se muevan, que volvemos en unos minutitos. Y se viene también nuestro corte picante, para que lo vaya pensando ahí. Y se viene también nuestro corte picante. Y se viene también nuestro corte picante. Volvemos nuevamente a el corte de la semana en nuestro capítulo especial hoy con Jacinto Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos Aguirre, el hombre karateka, corralero, profesor. Oye, las tiene todo hoy día, ¿cierto? Y bailarín de cueca, pues. Bailarín de cueca. Y la gente no baila. ¿Ha tenido usted un, por ahí creo que andaba un alumno que quería aprender? ¿Algo aprendió, creo? Sí. Ahí estuvimos en un curso intensivo, así que ya por lo menos quedó alineadito. Oye, nos vamos a desarrollar nuestro tema. Habíamos quedado en las habilidades, ¿cierto? Que tienen los docentes para extra a lo que hacen, que es educar. Oye, y la comunidad educativa ahí en Los Ángeles, me decías tú que están como recién los niños entrando en el mundo, son más pequeños ellos. ¿De qué edad son? Claro, son, no, son chiquitos, siete, nueve y doce años. Ah, ya. Claro. Así que, bueno, la verdad no se ha dado la instancia para poder, como son muy poquitos, no se da la instancia para poder desarrollar la actividad. Pero quizás, uno nunca sabe, en algún momento se pueden dar las cosas y a veces lo que menos se programa resulta de la mejor manera. Claro. Entonces, eso puede ocurrir. Oye, y actualmente le ha tocado salir a competir, ¿tiene como alguna anécdota en competencia? Bueno, de hecho, este año competí, la semana pasada competí en Ovalle, nos fue bien, prácticamente, bueno, hicimos una pelea, habíamos solamente dos instructores, hicimos una pelea de exhibición. No hubo mucho feeling para competir. Pero teníamos el día 9 de diciembre, está la Copa Internacional y la Copa del Mundo, que organiza la ICO Matsushima, de acá en Chile. Y están convocados, bueno, varios países de Europa, viene Brasil. Entonces, va a ser un encuentro bastante masivo. ¿Pero eso es de esta disciplina? De Guiguchín, claro. ¿Y dónde se va a hacer ese...? Ese se va a hacer en Santiago. Ya. Y de acá de Ovalle íbamos dos. Yo, como les decía, tengo la prueba de conocimiento específico de justa esa fecha. Usted se está evaluando el profe, está en la evaluación docente. Ah, perfecto. Y el día 9 me contaban, yo, antes, detrás de cámara, que le toca justo la prueba de conocimiento específico, entonces se va a perder este... Claro. ...mundial. ¿Y eso es en físico? Sí, en físico. Ah, claro. Hay que ir y te pasan un facsim y todo, y tú la vas... Claro. Y no se puede cambiar esas fechas, te toca ese día y no... Imposible cambiar. Claro. Así que, bueno, va también un gran amigo, William Osandone, él va a competir igual en... ¿Y esa qué hora comienza? Eso empieza a las 10 de la mañana y dura hasta el día domingo, son dos días. Y tiene que estar en los dos días, no puede llegar más tarde... Claro, claro. William Osandone, hay un profe. ¿Qué se llama William Osandone? Alcance de nombre, ¿no? Alcance de nombre, sí. Sí. Así que, bueno, con esa pena, pero esperarnos mal a una próxima... Es que, el tema es que se daba un campeonato internacional, con una Copa Mundial, para nosotros es difícil, para el común del chileno es difícil ir a competir afuera. La mayor cantidad de competencias importantes se dan en Europa, España, Japón, Rusia, entonces... Un tremendo espacio de rojo. Claro, justamente. El ir para allá es un costo económico muy alto. Por ir a veces a pelear dos o cuatro minutos, ¿no es cierto? Pasar una o dos rondas, para alguien que no se dedica 100% a eso, ¿ya? Entonces, el costo es muy alto. Ahora era la oportunidad que se iba a organizar un campeonato de esa categoría, ¿no es cierto? Acá en Chile, era pagar los pasajes a Santiago, estadía y nada más. Pero, bueno, por suerte va un gran amigo, un alumno, ¿no es cierto? Va mi amigo y compadre, Sensei Gonzalo Valderrama, también aprovecho de mandar un saludo, que es uno de los grandes exponentes que tiene Chile acá. Una persona con bastante experiencia que ha peleado en el extranjero. Así que, tenemos mucha fe que va a ser una muy buena situación. Muy bien. Oiga, Jacinto, nosotros acá tenemos un segmento especial, que es la segunda parte y final de nuestro programa, que es el corte picante. ¿Ha visto usted los programas, cierto? Cuando viene el corte picante ahí, viene el redoble de tambores. Antes de que nos diga el corte picante, queda, hay una posibilidad de... Falta un poquitito, después el corte picante para endulzar ese minuto. Ah, para endulzar ese minuto. ¿Qué corte picante nos trae hoy, profesor? ¿Qué podría ser corte picante? Hay algo que, bueno, yo creo que a todos, a todos nos, en algún momento nos molesta. Bueno, yo no fui hermano, yo no tuve hermano mayor, yo fui el hermano mayor. Yo creo que mis hermanos me van a entender, pero creo que algo que es de mucho desagrado es el abuso de poder. Yo creo que eso es algo que hoy en día sigue ocurriendo mucho. Y tomaba un poco la anécdota de hermano mayor, porque cuando uno es hermano mayor, uno hace y deshace con los hermanos menores, ¿no es cierto? Y dice, esto de lo que uno menciona es ley. Y claro, como son más chicos, hacían caso. Pero eso igual se lleva un poco también a lo que es el ámbito laboral. En fin, que a veces si dices o haces algo que no me gusta, ¿no es cierto? Te castigo, te condiciono. Entonces yo creo que hoy en día, no sé, hablamos mucho de democracia, ¿no es cierto? Y yo creo que el compartir con un grupo de amigos, ¿no es cierto? Decir algo. Y a veces ocurre que con los amigos también hay, ¿no es cierto?, intercambios de opiniones. No tenemos diferencias. Claro, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de ser amigos. Claro, siempre tiene que haber respeto entre todos. Claro. No se debe confundir eso. Claro, yo creo que eso es... Bueno, a mí me ocurrió en una oportunidad, en una sector X, una situación, ¿no es cierto?, que hubo abuso de poder. Por eso estoy aquí ahora en esta comuna que, insisto, he tenido grandes amigos, he ganado mucha experiencia. Me saco el sombrero ante los profesores multigrado y también a todos en mi microcentro. Aprovecho mandar un gran saludo a todos y cada uno de mis colegas porque la labor del docente de aula multigrado es, sin duda, algo que no se enseña y nadie tiene la fórmula. Yo creo que es algo que uno tiene en la sangre que empieza a solucionar ciertos problemas que se van suscitando. Además que un buen profesor puede generar que una persona, la suicidencia puede generar que una persona de verdad cambie su vida o tome un camino. Es súper increíble eso. Bueno, de hecho a mí me ocurrió... A mí me pasó con mis profesores, por eso lo digo. Bueno, yo cuando estuve en la escuela, y de hecho hay una situación muy bonita, cuando yo estuve en la escuela de la Tomás Obay, había un profesor, le decíamos profesor Willy, Guillermo Mondaca, que él trabajó en el Palomo. Y después yo trabajé en el Palomo. Bueno, yo estaba en ese... Era niñito problema, ¿no es cierto? El desordenado y todo. Y me tenían que mandar a grupos diferenciales porque tenía muy malas notas. Entonces, este profesor, no sé cómo tenía un método, y nos empezó a preparar para las pruebas, ¿no es cierto? Y nos empezó a ir bastante bien. Bueno, teníamos bastantes anécdotas, él después se vino a trabajar acá, en esta comuna, y esas coincidencias que yo llegué también a una de las escuelas que él hacía clase. Y no lo he podido ver, me encantaría poder verlo, abrazarlo, darle las gracias, porque uno le tiene un gran cariño a sus profesores. Yo, sobre todo, les tengo mucho cariño y yo creo que mis profesores me recuerdan muy bien. Entonces, eso, como dicen, el profesor es un ente de cambio que puede o perjudicar a un niño o tirarlo para arriba. Cuando estuve en el SAUCE, había un alumno también que ellos decían, tenían su realidad, era ese sector y nada más. Entonces uno le preguntaba, ¿y tú qué quieres ser cuando es grande? No, yo quiero ser chofer de camioneta. Porque ellos veían como la persona que venía en un vehículo a hacer los fletes al sector del secano, los llevaban, ¿no es cierto?, con sus productos a la micro, se iban a vallos, vendían, después regresaban y los traían de vuelta. Entonces, eso era como lo máximo para ellos. Y a este alumno, no voy a dar nombre, nada, para no ver sus susceptibilidades, este alumno, en una oportunidad, yo le dije, no, tú tienes que ser o mecánico o montar tu empresa, irte a trabajar en maquinaria pesada, etc. Pero eso tienes que ser, no un chofer. Entonces, me dice que un día estoy en un local comercial comiendo y el profesor me dice, yo miro, niño, alto, y siempre uno los mira y los conoce por los ojos. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, me dice el nombre. Y, bueno, lo que conversamos, y tengo sumamente grabado ese momento, me dice, ¿se acuerda cuando me dijo que yo tenía que ser mecánico y aprender a manejar máquinas? Sí, lo hice. ¿Se quedó con eso? Claro, de hecho, él tenía más edad para el curso que estaba, entonces, por situaciones X, y resulta que terminó su enseñanza media, mientras terminaba la enseñanza media, sacó su licencia de conducir, después empezó a trabajar en el camino, cuando arreglaba en el camino, y aprendió a operar maquinaria pesada. Y después sacó la licencia de maquinaria pesada, y se fue a trabajar, ¿no es cierto?, y se compró su auto. Y me dice, mire, ve ese auto que está ahí, me acuerdo un Peugeot. Sí, ese auto es mío, y lo gané con mi sueldo trabajando, ¿no es cierto?, en los veranos. Entonces, ahí uno dice realmente cómo se puede... Incidido. Claro, en la vida de un niño. Sí. Eso me marcó mucho. Entonces, es totalmente cierto lo que se dijo. Ahí va a pasar el... ¿Va a pasar lo picante? El picante desde el comienzo, que sí, es verdad, la incidencia y el abuso de poder. Son temas que a veces nos tocan, no sé, la experiencia que vivió usted. Acá yo también he vivido un par de experiencias similares, pero no lo vamos a abordar en este capítulo. Ahora la experiencia que vamos a tener va a ser probar esto, porque yo, el programa que veía decía, vamos a ver qué tan bueno está. Así que todos los televidentes, vamos a dar el visto bueno. ¿A qué cámara? ¿A esa o a qué? A cualquiera. Y este producto, esta carnecita, ha sido auspiciada por Comercial Prat. Así que, muy agradecido a la tera, nena, que nos ha colaborado con este rico corte de carne. Ahora sí. Todos pensaban que era de utilidad la carne. Ah, claro, porque lo copiamos tanto. Ahora sí comemos más. Como se dice vulgarmente, me quité el empacho de probar el corte de la semana. El corte de la semana que llega a ustedes todos los jueves, sagradamente contra viento y mareo. Y como estamos cuidando en periodo deportivo, agüita. Estamos preparándolo para la gran batalla. Proteína y agua. Eso. Oye, Jacinto, un gusto tenerlo acá, haberlo tenido acá en este programa. Mostrar las habilidades que tienen muchos docentes. Sí, de hecho, hay colegas que tienen habilidades musicales. Conversábamos igual. Hay colegas que han estado en el extranjero. Tienen una experiencia de vida, un roce muy grande. Y eso, sin duda... Se les pasa a los niños. Claro. O sea, yo creo que es un privilegio tener gente que tenga habilidades para tocar guitarra, para cantar pintura, danza. Una vez un colega, un amigo, don Sergio de Santiago decía, en un campeonato, una muestra nacional de cueca, decía, un profesor que un profesor que no danza, que no canta, que no juega, que no se ríe, es una persona vacía. Yo creo que ese es el sentido. Muchas veces uno, bueno, tiene que estar en el papel de docente, del profesor serio. Pero, sin duda, a veces cuando hacen una monería a los niños, uno los reta, pero alegran mucho la vida. A veces problemas que uno... Todos tenemos problemas, situaciones. Y esas pequeñas cosas que hacen los diablillos, a uno, sin duda, le alumbran la vida. Y aprovecho, no sé si me dan un espacio. Sí, por supuesto. Aprovecho de darle un saludo, un besito a mi niña Victoria. La amo mucho. Cuídese. Y seguro que va a haber el programa. A Gabriel también, mi hijo. Y a mi otro hijo que está en Valparaíso. Tengo un hijo que es carabinero. Mire, ¿eh? Así que, sí. Así que... Súper, te le mandamos saludos a todos. Sí. Así que, bueno, vivimos siempre preocupados porque no le pasen ahora cómo están las cosas sumamente difíciles. Pero, por suerte, el hombre se sabe cuidar. Así que, un saludo para todos ellos. Eso. Y gracias por la invitación. Nuevamente los felicito por el espacio, muy bonito. Me quité el empacho de conocer el quincho, de probar la carne. Y de estar acá con ustedes, compartiendo con gratos amigos. Oye, sí. Camilo. Sí, agradecer al profesor Jacinto, mi sensei de ahora en adelante, para este combate que me voy a empezar a preparar. No, agradecerle la visita. Y además agradecerle lo que le da a la comuna porque probablemente estando en localidades como La Tranquita o en El Palomo, que son más lejanas, que además son más pequeñitas, no se logra identificar el esfuerzo, el trabajo y el aporte que hacen profesores como Jacinto. Y yo lo he visto en situ, tuve la oportunidad de ser compañero de trabajo de él y yo sé que es un súper buen profesor y además de preparar a los niños por el buen camino, por el conocimiento, también hace que los colegios irradien mucho más luz, mucho más conocimiento. Involucrándose con la comunidad, generando entusiasmo para que se puedan hacer distintas actividades. Yo lo pude ver un par par en la historia del trabajo que ha hecho Jacinto, así que muy agradecido de él por trabajar en Montepadre, por hacerlo también y además por haber venido al corte de la semana. Al corte de la semana. Sí, me he apoderado un 7 igual en Ángeles de Rapel, muy comprometido, no, nada que decir, muy contento con mi comunidad. Muy bien, pues queridos y queridas cortesanos y cortesanas, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy con un tremendo invitado, Jacinto, que nos trajo un tremendo corte y también un corte picante que va a quedar ahí dando vuelta, ese corte picante, algún día lo vamos a desarrollar. Yo me quedé como una espinita ahí con eso. Nos dejamos invitados para un próximo capítulo del corte de la semana, lo esperamos como cada jueves a las 20 horas para venir a conversar con nosotros, somos un espacio de debate, somos un espacio de historia actualmente también, tenemos acá una conversación, nada pauteado, ¿cierto? Jacinto llegó, conversamos un par de cosas antes. Nos traigo el torpedo, tome, ahí está. Ahí está el torpedo por ese caso, tenemos la pantalla que aparece ahí. No, este es un programa que lo hacemos para de Montepatrinos, para Montepatrinos y Montepatrinas, así que los esperamos para un nuevo capítulo de El Corte de la Semana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Que estén bien. Chau. Chau.